Te vi platicando con él Muy alegre sonreía Los vi platicando muy juntos Y yo de lejos los veía Si dices que él es tu amigo No quiero ni háblalo Que vuelva a tomarse del brazo Y a rozar tus labios No puedo negarlo mi amor Estoy celoso Al mirarte yo con él Me puse furioso No quiero volverte a mirar Con él del brazo Y me llegan a traicionar Te juro Los mato Y le hables por siempre Las Norteas Machindona Y ahora que sabes muy bien Que soy celoso Tienes que dejarlo de ver O no respondo De mis actos No puedo negarlo mi amor No puedo negarlo mi amor Estoy celoso Al mirarte yo con él Me puse furioso No quiero volverte a mirar No quiero volverte a mirar Con él Del brazo Y me llegan a traicionar Te juro Los mato Tienes que dejarla Se piven Gracias por ver el video.